Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Durante los últimos siglos, la mano constante del ser humano ha arrasado la naturaleza por todo lo ancho y vasto del mundo en el que vivimos. Los glaciares poco a poco se han ido derritiendo hasta ser una delgada capa de hielo que aún existe en los polos. Pero queda una pregunta que casi nadie se hace. ¿Hacia dónde se va el agua que resulta del derretimiento de estos glaciares? La tierra es un ecosistema cerrado y por esta razón el agua que se derrite de los polos tiene que ir a alguna parte. Pues bien, pasa que las inundaciones, los fenómenos del niño y de la niña, los huracanes son año a año más frecuentes. Estos lugares es a donde va a parar toda esa enorme cantidad de agua. Un dato curioso, una nube negra, de esas que vemos todos los días en los aguaceros, puede llegar a pesar 500 toneladas. Deja caer toda esa agua en una zona cualquiera del planeta y lo que tendrás como resultado es lo que estás viendo en pantalla. La tragedia que por estos días pasa en Perú es enorme. Las inundaciones son constantes, el agua se mezcla con el lodo, piedras, palos y forma una enorme pared que es prácticamente imparable, y en la mayoría de los casos, mortal. A medida que pasan los próximos años, veremos más frecuentemente este tipo de noticias y esperamos que las tragedias de la actualidad sirvan como punto de reflexión para que nosotros como seres humanos, comencemos lo más pronto posible a poner nuestro propio granito de arena para detener el calentamiento global. Lo curioso hasta aquí es que estos desastres no han ido a parar a los países que los originan porque tienen en sus ciudades más vehículos que personas. No los voy a nombrar, pero tú sabes qué países son. Generalmente son llamados potencias mundiales y son ellos los encargados de aportar el 60% de los gases de efecto de invernadero provenientes del ser humano. De esta forma te dejo con una reflexión. ¿Qué estás haciendo tú en particular para detener el calentamiento global? Ayuda, aporta tu granito de arena porque tarde o temprano muchos granitos de arena edifican una montaña. Muchas gracias por haber visto este video. Esto ha sido proyecto para Normal Y2K deseándoles desde Colombia a los hermanos peruanos que termine más temprano que tarde esta tragedia que por estos días sacude a su país. Fuertes abrazos.